¿Sabía usted que una porción de yogurt puede devolverle la hidratación necesaria a su rostro? ¿O que un producto natural es capaz de quitarle un par de añitos encima? Tal cual, las bondades de ciertos productos son capaces de entregar suavidad, hidratación, luminosidad y hasta un efecto rejuvenecedor. Para no creerlo, ¿cierto? Pero todo lo anterior es posible gracias a las máscaras faciales, técnicas altamente demandadas por las féminas por sus resultados. ¿Quieres saber cuáles son las más populares entre las chicas? No se pierda el siguiente informe. Seguramente son pocas quienes pueden presumir un rostro terso e hidratado sin ayuda, versus las que vivimos luchando por lucir una carita de muñeca. Y es que esta parte es una de las zonas que más sufre con las inclemencias del sol y del frío. ¿Para qué hablar de los típicos procesos naturales que vive la cara con las temidas espinillas o granitos? Por ejemplo, la máscara de yogurt es un excelente aliado para una rutina de belleza en casa, aliviando quemaduras del sol, atacando las bacterias de la misma piel que produce, y es capaz también de humectar igual que una crema. Y todo esto por un bajo costo. ¿Qué tal? Sí, 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 se me agorra. ¿Sí? Dependiendo del problema que tú tengas, también necesitas cosas más específicas. Sí, sí. La palta, el pepino, la piña. Máscara como de palta con pepino y todo eso así. Como exfoliante generalmente. Ojo, otro tratamiento que es sensación es la mascarilla de oro, esa misma que usaba Cleopatra para verse bella y joven, tratamiento facial reafirmante que retrasa el envejecimiento, ya que combate las arrugas, manchas cutáneas y líneas de expresión, como ve una verdadera fuente de la juventud. Ahora, si se tentó con todo lo que le contamos, seguramente quedará fascinada con el siguiente dato. Porque se imaginaría que un fruto seco podría ser un buen antioxidante que contribuya a prevenir el envejecimiento prematuro de las células. Aunque sea difícil de creer, el Goji funciona como alternativa de belleza natural hace varios años en China, tal como cuenta Ana Contreras de Goji Salud. Tiene muchas vitaminas C, mucho más que la espinaca. Excelente como antioxidante, propiedades que entrega sobre todo a las mujeres, como para la piel y las arrugas. Una buena alternativa de tratamiento facial que a continuación, en Mujeres Primero, le contaremos más sobre esta mascarilla de Goji. Estamos de regreso, Mujeres Primero, con Natalia Carvajal de LCL, que nos trajo esta máscara de Lissian Barbarum o Goji. El día de hoy, una máscara que sirve, que tiene varias propiedades, que nos va a decir a continuación. Y es por eso que queremos inmediatamente saber cómo funciona en la cara de nuestra mujer. Bueno, tiene un efecto, la máscara de Goji tiene un efecto antioxidante. Ya. Nos proporciona proteína en la piel. Salud. Mucha salud para la piel. ¿Pero qué buscamos? Mejora la luminosidad. Estirar, iluminar. Claro, lo que hace es mejorar las primeras líneas de expresión. Ok. O sea, los primeros signos de envejecimiento. Hagámoslo inmediatamente, Natalia. ¿Necesitas que nosotros te vayamos ayudando? Vamos a mezclar. Previamente, mezclamos, son dos pasos. Ya, mezclamos. Mezclamos el gel. Este es un gel. El gel. Ya. Vamos a mezclarla con un polvo. Se logra una mezcla homogénea. Me echa un polvito, después ahí. Chán, gel. Chán. Previamente la modelo está hidratada. Previamente hidratamos a la modelo. ¿Hidratamos o la limpiamos? Bueno, primero la limpiamos. Primero la duchamos. Primero la duchamos. La depilamos. Le hicimos una limpieza. Le hicimos una limpieza. La exfoliamos. Ya. Y luego vamos a empezar con la hidratación en base a la máscara. Ya previamente hicimos una hidratación en base al mismo tratamiento de casmara. Natalia, ¿empiezo yo a ayudarte aquí mezclando? No. Vamos a... Vamos a barrarla, ¿no? No me toques la cosa. Vamos a mandar un saludo a todos los paramédicos que el día de hoy celebran su día 25 de noviembre. Están viendo Mujeres Primero en masa. Para los paramédicos de mi trabajo. También. También. A nadie le falta eso. A todas las chicas de Le Ciel, que la verdad es que siempre te prestan la mejor atención. Hoy tenemos un regalo, mi querida. Sí, tenemos un regalo. Al final del programa vamos a tener un regalo para todos ustedes, así que participen. Mientras más participen, más posibilidades tienes de ganar. Tienes que escribir el hashtag Estírame el Paño. Chán. Sí, lo estoy bloqueando. Estírame el paño. Hashtag en Twitter, en arroba mujeres la red y pone yo me quiero ganar el tratamiento. Hashtag Estírame el Paño. Y usted se puede ganar esta máscara de Goji que le va a dar salud, longevidad. Oiga, van a andar, los hombres van a andar como mosca alrededor suyo cuando se aplique esta mascarilla de Goji que Natalia Carvajal nos tiene a nosotros. Pero también... Pero que chiquita. Ahí está. Mientras Natalia aplica eso... Una de las propiedades que tiene la máscara es que hidrata desde las pestañas hasta los labios. Ah, incluso el pelo se la puede poner uno, ¿no? Exacto. Ahí derechita. Ahí. Mira qué bonito. Es que nos estamos viendo con esta manteca. Ahí. ¿Por qué no eres zurda? No sé. No sé. Es curioso que le pones la máscara tapándole los ojos porque siempre te la ponen en la zona T. Claro. Y no tocan los ojos. Hidrata el pelo. Es que esto tiene las mismas propiedades que tiene la lágrima. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Que tiene una lágrima. ¿Y la garganta? Ah, no. ¿Una lágrima? Los ojitos. ¿Ya? Por eso no molesta, irrita, no pasa nada. No irrita, no molesta, no pasa nada. Oiga, doña Natalia Carvajal. Sabemos que tenemos un 30% de descuento para toda la gente que esté viendo Mujeres Primero. Y diga, hola. Ah, no, no. Que diga hola. Ah, vaya a Leciel y diga, hola, yo vi Mujeres Primero, deme un 30%, lo exijo. Para cualquier tratamiento joven, buen mozo, para todo. Para todos. Este tratamiento, otros que hay en Leciel también. Usted investiga en leciel.se. Así es. Oiga, te quiero preguntar, ¿es cierto que tiene quinoa esta máscara? Tiene quinoa. Por eso les contaba, que proporciona bastantes proteínas. Una proteína de alto valor biológico. Exactamente. Que me quinoa. Esta es una máscara que tú dices, se puso en las pestañas, etc. También uno va a agarrar un poco del pelo. No, porque sería demasiado angorroso sacarla. Ah, ya. Se ducha después y bueno. Que lo encargo, ¿eh? El frío lo que hace endurecer. Entonces. Ah, ya no es buena idea. Esto por eso es pilof. Claro, porque estuvimos haciendo como investigación acá de esta cuestión. Y dice, bueno, como muchos de ustedes sabrán que la quinoa aporta proteínas de alto valor biológico, un alto contenido de aminoácidos, por supuesto, una preseable cantidad de vitaminas del grupo B. Y todo esto favorece y ayuda a que el aspecto de la piel se vea más juvenil y saludable. Está bien. Sí, respira. Respira, ¿verdad, amiga? Respira. Está bien. La máscara contiene extractos de goji y de semillas de quinoa. Y la mezcla entre estos componentes difunde sobre la piel los beneficios antioxidantes, estimulantes y además reforzadores del efecto barrera. Estamos hablando del efecto barrera inmunológicamente hablando. Exactamente. O sea, por ejemplo, una persona... Y mejora la barrera hidrolipídica de la piel. Ah, ¿cuál? Hidrolipídica de la piel. Es la que la mantiene como tensa. Es más urgente. Es que necesitamos, por supuesto. O sea, le da esa... Permiso. Permite. Permite. Que no se pierda. Que no se pierda. Que no se pierda nada. Que no se pierda nada. La dejamos actual. Esto lo podemos usar en las manos, por ejemplo. Ponte tú. Si es que la cara fuera más chica de lleno. No, no, más que... O sea... Oye, la cara grande la mira. Como hidratante sirve en cualquier lado del cuerpo. Vamos a recordar nuestro hashtag, estirame el paño con el ciel. En arroba mujeres la red. Usted manda este hashtag para tener un tratamiento de goji aquí. Por favor, tiene que hacerlo porque es fabuloso. ¿Cuánto tiempo tiene que estar cuesta? Entre 10 a 20 minutos. Ah, maravilloso. Se retira y se termina el hidrato. O sea, nos da tiempo de irnos a una pausa personal chiquitita. Volver. Terminamos de hacer la máscara. A ver cómo queda. Y... Tiene pulso, tiene pulso. Está viva, está viva. Ya. Oye, y a la vuelta muchas sorpresas. Y la gran ganadora no se lo pierdan. Ya venimos. Y vamos a ver cómo les queda la cara. Ya volvemos. Mientras tanto, vamos a cambiarnos a este lado del estudio. A este lado del ser. A la norte. A la norte. Con Natalia Carvajal y con el resultado. Claro, Carvajal de Le Ciel, que tiene el resultado de cómo quedó la mascarilla. Cuéntanos primero un poco de lo que hizo esta máscara. ¿Qué es lo que busca finalmente producir la piel? Bueno, la máscara principalmente lo que busca es disminuir las líneas de presión. Ok. Los primeros signos de envejecimiento en la piel. Lo que busca es hidratar y mejorar la barrera lipídica de la piel. Hidrolipídica. Hidrolipídica. Y en el momento poner más turgente y más tensa la cara que lo que te vas a querer. Mucho más firme. Oye, y esto porque esta máscara tiene una base proteica importante. Claro. Tiene una base de quinoa. Quinoa. Las pelotitas chiquititas que se ven ahí son quinoa. O sea que cuando tienes la máscara te puedes comer el cereal. Claro. La saco con miel, no hay problema. Le ponen leche y bien. Durante los comerciales se secó esta máscara. Pues esta es una máscara que se prepara con estos dos sobrecitos. Claro. Los hizo Natalia, los mezcló, se los puso. Se secó y luego se retira. ¿Se retira así? Sí, pues se retira cual cera de depilación. Ah. Perfecto. No retira ninguna pestaña, no tira nada. O sea, lo que más se lleva es tu máscara de pestaña. Se lleva a la pestaña, claro. Claro, cuando uno está en el centro de estética leciel, te ponen igual un poquitito de oxígeno. Claro, este tratamiento completo va con oxígeno. Claro, no es que la máscara se retire, que eso explica. Me quiero volver a explicar, por favor, que después me ha llegado un tute. ¿No se retira con agua caliente? No, esto no se retira ni con paño, ni con esponja. Solo se retira el paño. Claro. Se expira el paño. Y va a quedar el paño. Luego, esto es una máscara de peel off. Entonces, se retira, sale en una sola pieza y tiene su máscara para jalear. Ok, perfecto. Y ya está seca. Ya está seca. Ah, mira qué huevo. Siempre de arriba hacia abajo, ¿sí? Ah, de arriba hacia abajo. Claro. Oye, está viva todavía la modelo. De lo joven, despacito, despacito, porque ahora vamos a pasar por el lado de las pestañas. Yo sería un desastre trabajando en el cielo. No me llamen, ¿eh? Ahí está. Ay, qué bonito, porque nos quedamos con res. ¿Sabías que queda la piel? Queda la piel, no solamente... Queda mucho más terza. No solamente como más joven y más urgente, sino que queda como limpia. Muy limpia. Es que hay una limpieza previa. ¿Qué le habías hecho previamente? Previamente limpiamos, exfoliamos, pusimos un tonic, hidratamos con ampolla. Bueno, todo un tratamiento previo y especial para oxígeno. Perfecto. Bueno. Oye, tenemos un concurso. Y luego pusimos la mascarita. Ahora vamos a sellar con una inclinita y factor solar. ¿Cuál necesita? Factor solar. Mientras usted le echa factor solar. ¿Cuál? ¿Cuál de? La chiquitita. Esto está todo en la chiquitita. Queremos avisarle, avisarle, no, no avisarle, recordarle que tenemos un concurso que es hashtag estírame el paño con Le Ciel para que usted pueda hacerse un tratamiento de belleza fabuloso. Un tratamiento para la juventud eterna, ¿no es cierto, amigo mío? Que está mirando. Oye, rejuvenciviento facial absoluto, o sea, usted va a entrar de 40 años y va a salir de 30. Ella dice, Bea, en la cuenta de Twitter dice, bueno, estírame el paño, ropa mujer de la red, por favor, yo quiero tener el premio porque quiero tener la piel de ustedes, ídolas. ¿De nosotras? Es que nosotros vamos a Le Cielpo. Así es. Es que es lo natural de la naturaleza misma. ¿Cómo vamos a ir? ¿Bien? Ahí está. Oiga, bueno, harto mensajito a través de nuestra cuenta de Twitter. Twitter, estírame el paño, saludos chicas totales, nos mandan fotografías, comparten con nosotros imágenes de sus hijos, genial la máscara y ustedes son lo máximo, me levantan el ánimo, dice Romy. Romy, vota por nosotros en los copios de oro, a la cuarta. Oye, sí, copios de oro, tú vas a votar por nosotros. Por todo esto. ¿Tú vas a votar? Voten, voten, voten. Mejor matinal. Mejor matinal, ¿eh? Sí, bueno, y además 30% descuento a toda la gente que diga, yo vi mujeres primero, como todos los días, y están regalando un 30% para la gente que vaya a Le Ciel. Le Ciel. Le Ciel. Ya esperamos entonces para explicarles en mucho más detalle el tratamiento de Casmara que va con una oxigenoterapia. Buenísimo. Y 30% descuento en el resto de los tratamientos. Gracias, Le Ciel. Esta semana estaremos por ahí estirándonos el paño. Un aplauso para la campaña. Un aplauso para la campaña.